Hoy vi mis ojos más tristes, en el fondo de la taza, pesados y llorosos, en la ventana mientras fumando, contemplé esas estúpidas cosas sin sentido, las veo una y otra vez, qué idiotas son las nubes, tan pomposas y albas, se creen inalcanzables y por siempre puras, que no han sido penetradas mil veces por los aviones, sobre todo por los Boeing, mira esa nada más, tiene la forma de un cenicero estelar, donde seguramente criaturas gigantes apagan sus cigarrillos, al tiempo que se burlan de nosotros, por creerlos nuestros dioses, y qué tal, esa otra parece un puñado de cacahuates, rodando sobre una enorme barra, y como esas nubes, se verán mis sesos, desparramadas por la bóveda celeste, claro, cuando me atrevo a jalar del gatillo. Gracias. 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 Gracias.